Vos amor, me tengo que acabar por favor, por favor Me vida es solo de pistol, de pistol No sé que tengo a mi esa vibro, vibro Yo quiero frago a yo a una mimo, mimo Me tengo que acabar por favor, por favor Eso voy a hacer el amor, voy a hacer amor Me han abusado de guardia, yo soy todo de todo Que no estoy vendiendo la droga, pero aquí de todo Que tú me ha emanado, en una vida miso tengo Puedes irnos y de guardia, no me han hecho todo eso Cuando no me vas a ir a breve, si ves que aquella de nada se va a ir a breve Viene a rindogueta, si muere de un lucido Y me chico a rabieta, porque te apartiene, tiene Cuando estás, frate, tenso, tengo que ver en un terremoto Que no se imagina que tienes, frate, saca la puerta, girando La máquina rubada, baixa, se revuelta, se ha guayonar Y te hace escribir, me voy a dar voto Pero mamá, 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 mamá No sé por qué, despezo el corazón